¿Qué onda melomanos? En el video de esta semana quiero platicar sobre los distintos tipos de obras que forman parte y dan vida al universo de la música académica sinfónica. Este tipo de obras son muy variadas y se han transformado a través de los años, inclusive algunas han sido antecesoras de las siguientes, pero bueno, para que ustedes las conozcan mejor voy a ejemplificarlas. Y una cosa más, a diferencia de la música de cámara que hablábamos en unos videos anteriores, este tipo de música no tiene diferencias de ensambles, porque como lo había mencionado en algún otro video, la música académica sinfónica es ejecutada por la orquesta. Tal vez en algún otro momento hay un video hablando sobre ella, pero por ahora solo quiero hablar sobre los tipos de obras que ejecuto en la orquesta. Entonces, comencemos. Ahora, existen 7 tipos de obras sinfónicas. La vocal sinfónica, la suite sinfónica, la obertura, la sinfonía, la música incidental, las danzas sinfónicas y el poema sinfónico. Ahora, muchos melómanos o músicos podrán objetar que en este listado falta el concierto para solista y orquesta, pero yo creo que este tipo de obra pertenece más a la música académica para solistas, colocándose como cúspide de este tipo de obras más que para la música académica sinfónica. Por ese motivo la voy a excluir de este listado. Tal vez en algún otro video hablaré sobre ella más a fondo, pero por ahora la voy a excluir. Ahora, esto va a funcionar de la siguiente manera. Voy a hablar de una forma muy general sobre las características principales de cada una de ellas. Les voy a dar dos recomendaciones por cada tipo de obra sinfónica para que las escuchen, las degusten y comiencen a conocer las diferencias entre una y otra. Entonces, vamos a comenzar por la vocal sinfónica. Como su nombre lo sugiere, la principal característica de este tipo de obra sinfónica es que en su composición coexista la orquesta y un coro de voces humanas. A través de la historia de la música se han compuesto muchísimas obras para este tipo de ensamble. La mayor parte de las veces los compositores han utilizado este tipo de obra sinfónica para crear obras de estilo religioso, pero no es de su exclusivo para este tipo de expresión. También se ha utilizado para inmortalizar obras literarias tales como poemas o versos. En algunas ocasiones los compositores combinan más de un tipo de obra sinfónica orquestal en una sola obra y a veces pueden aparecer solistas tanto vocales como instrumentales o grandes fragmentos orquestales. Mi recomendación para que degusten este tipo de obra sinfónica son dos muy buenas obras, una de estilo literario y una de estilo religioso. La primera es el Tedeum en do mayor del compositor astro húngaro Anton Brutner. Y la fantasía coral Opus 80 del compositor alemán Ludwig van Föthofen. Recuerden que de todas las recomendaciones que les hagan les dejaré un link en la descripción con el listado de todas las obras para que sea más fácil para ustedes y puedan degustarlas todas. Bien, pasemos al siguiente tipo de obra que es la suite sinfónica. Por muchos musicólogos considerada la antecesora de la sinfonía. Este tipo de obra sinfónica tuvo su apogeo en el barroco. La palabra suite es una modificación reciente de la palabra sigde del francés antiguo que significa seguir y eso es justo esta obra sinfónica, una sucesión de danzas. En el barroco la marcada diferencia de estilos de música entre los distintos países europeos se basaba en las diferencias del folclor de cada región y la suite era un compendio de danzas en los estilos de estas regiones. Por ejemplo, una estructura base para la suite era incluir un alemán, una danza de estilo alemán, un corin, una danza de estilo francés, una zarabanda, una danza de estilo español y finalmente un giguet, una danza de estilo británico. A medida que el lenguaje de la composición barroca avanzaba, los compositores iban extendiendo esta estructura al punto de llegar a ser grandes obras sinfónicas. Este tipo de obra sinfónica no fue exclusiva del barroco. Varios compositores más a través de la historia utilizaron este tipo de obra para algunas de sus creaciones. Mi recomendación para que degusten este tipo de obra sinfónica es... El concierto Brandenburgo número 2, DWV 1047, del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Y otra suite obligada es la suite Op. 32, Los planetas, del compositor inglés Gustav Holst. El siguiente tipo de obra sinfónica es la Obertura. Este es un tipo de obra breve de un solo movimiento y tal como refiere la etimología de la palabra es una obra que abre un concierto. Regularmente este tipo de obra es solo un movimiento introductorio de alguna obra más grande, pero después del clasicismo los compositores comenzaron a concebir Oberturas como una única obra de concierto. Es por eso que se gana su lugar como un tipo de música sinfónica. Mi recomendación para que degusten la Obertura es... El Op. 81 del compositor alemán Johannes Brahms, La Obertura Trágica. Y el Op. 95 del compositor ruso Dmitry Zostakovich, La Obertura Festiva. Bien, ahora vamos a pasar a mi tipo de obra sinfónica favorita, la sinfonía. Ahora, antes de comenzar este tipo de obra sinfónica, solo para recordarles. En el video anterior de música de cámara, hablábamos sobre las diferencias entre la sonata y la sinfonía. Si no han visto el video, les dejo un link en la descripción para que corran a verlo. Ahora, en ese video les comenté que les quedaba de ver la explicación sobre la sonata. En este video voy a hablar sobre la sinfonía un poco más a fondo. Entonces, esta explicación es igual de válida para la sonata, así que deuda cumplida. La sinfonía, como lo mencioné hace un momento, es la inevitable evolución de la suite sinfónica. Su estructura está basada, al igual que la anterior, en cuatro movimientos, solo que estos ya no son danzas. Responden a un carácter más complejo, tanto individual como en conjunto. La sinfonía tuvo su momento de gloria en el clasicismo, naciendo como un tipo de obra no tan importante, pero a través de los años, los compositores fueron utilizándola para verter sus magistrales técnicas de composición y con ella demostrar sus habilidades como creadores. En algunas ocasiones, cuatro movimientos no son suficientes, ya aparecen cinco o hasta seis, pero es muy poco común en la sinfonía. En la sonata de los ensambles de cámara es muy normal encontrar hasta ocho movimientos. Ahora, para ejemplificar de una forma visible los característicos cuatro movimientos de la sinfonía, voy a utilizar como ejemplo la maravillosa sinfonía número 1, Op. 21, en Do Mayor, del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Los movimientos están dispuestos como... Primer movimiento, de carácter alegre y de tempo rápido. La forma musical que lo caracteriza es la forma sonata. Segundo movimiento, de carácter más relajado, a veces reflexivo, melancólico, de tempo lento. La forma musical que lo caracteriza es el lead. Tercer movimiento, de carácter bailable, alegre y elegante. De tempo rápido. La forma musical que lo caracteriza es el minuet, que después evolucionó al scanso. Y por último, el cuarto movimiento, de carácter más enérgico y violento, de tempo muy rápido. La forma musical que lo caracteriza es el rondo. Ahora, para concluir la explicación de la sinfonía, solo quiero mencionar que este orden de movimientos y de formas musicales, puede cambiar. A veces los compositores colocan el movimiento lento en el tercer movimiento y el esquerzo en el segundo. O a veces el segundo movimiento no es un lead, a veces es una forma sonata igual que el primero. Solo quería mencionarlo porque en la música nada es ley. Mi recomendación para que degusten este tipo de obra sinfónica es... La sinfonía número 5, opus 64, en mi menor, del compositor ruso Pyotr Eliech Tchaikovsky. Y la sinfonía número 4, opus 90, en la mayor, la italiana, del compositor alemán Felix Mendelssohn. Pasemos al siguiente tipo de obra sinfónica y es la maravillosa música incidental. Este tipo de obra vio la luz en el renacimiento, formando parte de la música profana y sirviendo como acompañamiento de las representaciones teatrales. A lo largo de la historia de la música, este tipo de obra sinfónica ha sido muy poco utilizada por los compositores, pero las escasas obras que existen de esta expresión son memorables. Mis recomendaciones para que degusten este maravilloso tipo de música es... La música incidental de El Alquimista HWV43 del ya mencionado George Frederick Handel. Y el legendario opus 61 del ya mencionado Felix Mendelssohn, la música de sueño de una noche de verano. Nuestro siguiente tipo de obra sinfónica es... La danza sinfónica. Esta expresión nace por la necesidad que tienen los compositores de imprimir el folclor de sus raíces por medio de la música. Su estructura es muy simple y suelen ser obras de muy poca duración. Para que sean interpretadas en concierto, los compositores hacen compendios de danzas y suelen ser interpretadas juntas. Mi recomendación para que degusten este maravilloso tipo de obra sinfónica es... Las danzas eslavas opus 46 y opus 32 del compositor checo Anthony Burjack. Y las danzas sinfónicas opus 45 del compositor ruso Sergei Rachmaninov. Y finalmente pasamos al poema sinfónico. Este tipo de obra sinfónica apareció en el romanticismo y su principal característica consiste en contar una historia, pero en lugar de utilizar las palabras se utiliza la música. A este tipo de música que cuenta una historia también se le conoce como música programática, porque está sujeta a eso, a un programa, a un guión. Y el poema sinfónico es una historia musical. Este tipo de obra sinfónica no tiene límites. Puede ser de un solo movimiento, como una obra única de concierto, o puede constar de los movimientos que sean. Puede ser larga, puede ser corta, puede o no tener forma musical. Esta obra es un tanto libre. A lo único que se sujeta es a la historia que cuenta. Mi recomendación para que degusten este maravilloso tipo de obra sinfónica es... Sin lugar a duda, la Sinfonía Fantástica Opus XIV del compositor francés Héctor Berlioz. La Sinfonía Fantástica Opus XIV del compositor astro-húngaro Franz Liszt. La Sinfonía Fantástica Opus XIV del compositor astro-húngaro, bueno, hemos llegado al final de nuestro listado. Este video ha estado lleno de mucha, muy buena música. De verdad espero que la escuchen toda. O sea, no importa en dónde estén, no importa si están en el trabajo, en la oficina, haciendo tarea, camino a casa, no importa. El caso es que las escuchen, que las degusten, que las disfruten, Y conozcan un poco más sobre la música académica Y no sé, a mí me gustaría mucho que en algún momento ustedes se vuelvan expertos En detectar las diferencias entre cada tipo de obra sinfónica Y en algún momento ustedes puedan presumir eso De decir, yo puedo reconocer cuando estoy escuchando una obra coral sinfónica Cuando estoy escuchando un poema sinfónico Cuando estoy escuchando una sinfonía Que realmente cada una tiene su magia y cada una tiene su feeling Pues nada, les agradezco mucho a los que hayan llegado hasta acá Ojalá les haya gustado tanto como a mí Si así fue, les agradezco mucho que compartan este video Para llegar a más melómanos o a futuros melómanos Siéntanse libres de compartir cualquier cosa en la caja de comentarios Suscríbanse, denle la campanita Y pues nada, nos vemos la próxima